Norberto Echan Para mencionarles al hombre, sé que lo conocerán Y todos se acordarán, su fama llegó a la cumbre Entre los que por costumbre le dicen Tukutachán Ginete desde la infancia ya definió su carrera Grines, grupa y encimera Conocieron su prestancia Con estilo y elegancia En el arte ginetear Es hombre que supo dar Prestigio a la profesión Y por propia convicción Sabe perder y ganar Siempre espera revoleando En rienda o a pierna abierta Al grito de Delen Puerta Lo sabe sacar achando Y mientras les va cambiando Un lazazo por llorona Entre aplausos y bordona Lo florean a placer Entonces Se entra a ver Que el público se emociona Si el reservado que montó Se le cayó bellaqueando En el suelo pataleando Otra vez se le sentó Con más lujo lo espuelió Hasta apagarle el candil Y en esa lucha febril Que mueve fibras internas Han pasado por sus piernas Como ese más de tres mil Puedo adentrar en su historia Porque lo conozco de chico Y en mi verso certifico Que es larga su trayectoria Galopeando en la memoria Con verdades a los tientos Puedo largar a los vientos Sin dificultad ni a premios Que en el conjunto de premios Pagan aún más de trescientos Si en cada generación Nace un ser privilegiado Que al mundo viene mandado A cumplir una misión Tucuta Es la encarnación de todos Los montadores Que sin discutir valores Por su coraje y guapesa Con arte, virtud y destreza Cubren al gaucho de honores Un aplauso fuerte Pero muy fuerte Para Tucuta 38 son mejores Suscríbete al canal Y seguinos en Facebook Viva lo nuestro ¡Gracias! 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 ¡Gracias!